Buenas chavales, el día de hoy me encuentro un poco triste ya que como habéis visto en el título y la miniatura, ayer Multiversus sacó una actualización que acabó con Finn, que como muchos ya sabréis es mi main. Pero antes os quería dar un poco de contexto acerca de esta actualización. En cuanto a las novedades, tenemos dos mapas nuevos de Teen Titans, además ha modificado algunos mapas que ya existían. También han introducido un nuevo personaje, Beetlejuice, que la verdad que tiene un kit de habilidades bastante interesante, que se desmarca bastante desde el resto de personajes de Multiversus. Y bueno, vamos a ver cómo se adapta al meta y si consigue ser uno de los mejores personajes o no. Yo la verdad le veo con potencial, pero no creo que llegue a ser el mejor personaje. Además han introducido cambios en el combate, que dará un aire fresco al juego. Entre estos podemos encontrar la fatiga de muro, que es un elemento que ya existía en la beta y es básicamente cuando una persona se queda campeando en el borde, pues poco a poco va a ir resbalándose mucho más rápido, además de perder toda la barra de esquive. Además han implementado una mejora en la esquiva cuando tocas tierra, por lo que se ve antes no estaba muy bien optimizado y a partir de ahora cuando esquives y toques el escenario, tu personaje hará un rol y te dará una ventaja de frames que por lo visto antes no tenías. Además han implementado el dodge cancel, que traducido al español sería cancelar la esquiva. Esta es una mecánica muy interesante para sorprender a tus enemigos a cambio de una buena parte de tu barra de esquive. La mala noticia es que solo se puede hacer desde tierra. Además han implementado un nuevo sistema de prioridades, de tal modo que si se da la situación que los dos os pegáis al mismo tiempo, habrá un ataque que impacte y el otro no, en función de la prioridad. Esta prioridad se basa en los ataques más fuertes son los que impactarán y los ataques más débiles como jabs son los que tienen la menor prioridad. Y por último han introducido la mecánica del tech. ¿Qué es el tech? Bueno, los que vengáis de Super Smash Bros ya sabréis lo que es. Básicamente consiste en ponerte en pie en vez de rebotar contra cualquier superficie al haber sido golpeado por un rival. Sin embargo, en Multiversus funciona de forma distinta, ya que este se activará de forma automática cuando el rival te golpee por segunda vez contra el suelo. Cuando ocurra esto se activará de forma automática el tech y tú vas a decidir con el joystick hacia qué lado vas a salir. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que el rival sigue teniendo la ventaja de frames, así que ten cuidado para que no te lea. Dicho esto, poco queda que comentar acerca de las novedades, aparte de que han metido un nuevo rango en Rankeds. Dicho esto, pasamos con los cambios de balance. Y obviamente nos vamos a centrar en Finn, ya que es nuestro main. ¿Qué le han hecho a Finn? Pues le han nerfeado un montonazo de cosas y le han bufado una pequeña cosa. Vamos a empezar con los nerfeos. Han nerfeado todos los ataques terrestres en varios aspectos. El primer aspecto es el delay de frames cuando termina el ataque. Todos los ataques terrestres van a tener algo más de delay, es decir, que vas a ser mucho más vulnerable cuando falles un ataque. Esto hace que el personaje sea obviamente mucho más lento y le resta una cualidad de Finn que era bastante importante, que es la velocidad. Además, han nerfeado todos los ataques que tienen carga, ya que a partir de ahora la carga se va a poder mantener al máximo 1,5 segundos en vez de los 4 segundos que se podía mantener antes. Este nerfeo lo puedo llegar a entender ya que había mucha gente que campeaba con el up tilt esperando a que cayeras y era muy pesado intentar hacer malabares en el aire para evitar que te golpeasen con el up tilt. Lo que sí que no es aceptable y el cambio que ha matado al personaje es el siguiente, nerfeo del Nair. ¿Qué pasa con el Nair? Si habéis visto mis vídeos y guías anteriores sabréis que es el ataque más importante del campeón, ya que gracias a este ataque se pueden hacer el 90% de los combos que existen. Pero a partir de ahora lo han cambiado y ya Finn no es capaz de conbear como antes. ¿En qué consiste este cambio? Bueno, pues básicamente han quitado la dinámica que tenía el Nair de empujar al enemigo y seguir tú la trayectoria. Esto permitía hacer, como ya os he dicho, combos que ahora ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque a partir de ahora el Nair ya no va a tener esa característica y funcionará como el Nair cuando perdías el cooldown. Es decir, que simplemente va a empujar. Hay algunas ocasiones muy contadas en las que sí que funciona un poco como antes, que es básicamente cuando das el Nair y además saltas, que haces ese movimiento siguiendo al enemigo, pero si no estás saltando el Nair simplemente lo va a empujar fuera de tu rango y no vas a poder acertar nada más. Ni el fire, nada. La única forma de continuar el combo sería un side B, que es bastante leíble y que probablemente te lo dojen. Es decir, que ahora es un movimiento inútil. Solo sirve para romper armadura, pero no sirve para conbear. Sinceramente ahora estoy desolado porque ya no sé cómo conbear con Finn, de verdad. Es que es imposible hacer combos in-game, ni en práctica, ni nada. Tengo que ver, tengo que intentar, pues no sé, aprender a hacer combos de otra forma, pero es que no veo viable seguir usando al campeón. Creo que ahora mismo está en el tier D, creo que ahora mismo es de los peores campeones que hay en el juego, porque es que lo poco que tiene, que era la velocidad y el hecho de poder matar rápido, que era un asesino con estos combos de cero a muerte, es que ahora ya lo ha perdido todo. Ya no tiene velocidad, ya no tiene combos. De verdad, ¿qué tiene ahora? Hay un montonazo de personajes que ahora le pasan por encima, un montonazo de asesinos que han buffado y, sinceramente, no veo el sentido de seguir usando Finn. Yo estaba rankeando, pushando muchísimo los rankings para ver si conseguía subir a maestro y estaba actualmente en platino, pero es que, de verdad, han hecho el cambio. Me juego un par de partidas, las cuales se ganaba porque me tocaba con gente que no era buenísima, pero si me tengo que llegar a enfrentar con gente de mi rango o superior, de verdad que yo creo que no sería capaz de ganar. Tendría que jugar a japs y llegar al 140% y después echarle con un ataque, pero no podría hacer ningún combo, no podría hacer nada. Sinceramente veo que el campeón ahora es muy inútil y no lo veo para nada viable. Y le han buffado algo, señores. ¿Qué le han buffado? Bueno, pues cuando compras las botas, ahora estas, en vez de durar 10 segundos, duran 25 segundos. Es un buff que se agradece, pero que no tiene nada que hacer con el resto de nerfeos. Ya os digo, todos los nerfeos, excepto el del Knight, me pueden parecer razonables. Bueno, el personaje está muy fuerte, lo que sea, lo nerfeas. Pero de verdad, no puedes nerfear el Knight, que es la habilidad que literalmente constituye el personaje. Sin el Knight, Finn, es que no es nada. En plan, no puedo hacer nada. Y no sé, la verdad es que ahora mismo no sé cómo continuar en el juego, ya que este era mi personaje, no he usado prácticamente ningún otro personaje, no tengo ningún otro personaje masterizado. Entonces, no sé si empezar con uno nuevo, si mantenerme, la verdad que ahora mismo no sé qué hacer. Estaré al tanto para ver si salen nuevos combos, a ver qué sigue diciendo la comunidad que juega Finn. Pero ya la verdad es que estoy bastante en desacuerdo con los cambios. Espero que por lo menos reviertan lo del Knight. Y vamos a ver qué pasa. Os daré noticias. Dicho esto, me despido por aquí, que ya he llorado suficiente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.